Saludos amigos, una vez más con ustedes, su servidor Araceli Carvajal en una entrega más de América al Día. Este es un programa informativo que los orienta, además de informarlos, además de mantenerlos al día con el acontecer. Gracias a mi gente de Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes, República Dominicana y todo Estados Unidos. Gracias porque diariamente, señores, ustedes se conectan con nosotros para informarse. Iniciamos porque ustedes saben que hay otro mal que está llamando la atención del mundo. Estados Unidos está entre los países más afectados. Así mismo es bueno. Estados Unidos siempre encabeza la lista de las pestes. Y es precisamente porque en Estados Unidos llegan de todas partes del mundo diariamente. Vamos a hablar aquí y vamos a iniciar América al Día con la viruela del mono y las últimas investigaciones. Muchos sabemos ya que la viruela del mono principalmente se contagia, se pega de persona a persona con el roce de la piel. Claro, porque esas bolitas que salen en la piel, que botan esa agüita, contagia. Y ya lo hemos dicho. Pero hay una investigación que lo confirma y que también habla de las personas más vulnerables. Pero esto se le pega a todo el que tiene contacto de piel a piel, señores. Con esto vamos a iniciar hoy América al Día. Tenemos la historia. La viruela del mono cada día se expande por el mundo y los investigadores siguen su ruta. Un estudio realizado en Madrid, España, ha mostrado nuevos hallazgos clínicos y epidemiológicos de la viruela del mono. Una investigación que confirma que la ruta de transmisión principal para la enfermedad es fundamentalmente a través del contacto de la piel. Y los síntomas incluyen fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos, seguidos de un sarpullido generalizado que progresa a través de cuatro etapas distintas. Según expertos, la sintomatología cutánea aparece en zonas de contacto durante las relaciones sexuales con posibilidad de producir lecciones en la faringe, el canal anal, la cara y los dedos. Cabe resaltar que el perfil de los pacientes más propensos son fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres que según algunos expertos se asocian con frecuentes comportamientos de riesgos para adquirir enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, otros explican que cualquier otra persona puede también infectarse por la enfermedad. También hay que decir que Estados Unidos ha declarado una emergencia de salud pública por la viruela del mono, lo que le permitirá desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar más personal en la lucha contra la enfermedad. Y es efectiva por 90 días, pero que puede renovarse dependiendo el comportamiento. La realidad es que hay una gran preocupación. Ya son más de unos 6.600 casos aproximadamente la cuarta parte de estos contagios en el estado de Nueva York. Vanessa Vásquez, América al Día. Solo en Estados Unidos, señores, del 99% de los casos en todos los estados se han registrado en hombres principalmente homosexuales. Pero esto se le pega a los homosexuales, bisexuales, transexuales y a todas las personas. Es un roce de piel a piel, señores. Y realmente es tan fácil contagiarse porque usted abraza a un amigo, usted abraza a su pareja, usted abraza a sus hijos. Y no necesariamente tenga que ser ni homosexual, ni bisexual, ni esterosexual. Es a todo el mundo en general. Que se esté vacunando principalmente a las personas que tienen su preferencia por su mismo sexo. Perfecto, porque son los más vulnerables. Pero hay que vacunar a todo el mundo para que esta enfermedad, señores, no se siga expandiendo. De verdad que sí. Hay que decir que también en Brasil y Argentina hay un alto contagio. Bueno, después de Estados Unidos, le siguen estos dos países realmente. Nos vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos, tenemos el análisis. El COVID-19 todavía está aquí. Podemos tomar medidas para protegernos durante nuestras actividades diarias. Usar una mascarilla en lugares cerrados o si te sientes enfermo. Vacunarse y recibir una dosis de refuerzo. Hacerse la prueba si tienes síntomas o has estado expuesto. Obtener una evaluación médica para recibir tratamiento si tienes COVID-19. Podemos hacerlo Nueva York. Para más información, visita nyc.gov-health-coronavirus. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato era el candidato, el presidente de la república, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la república. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, el Senado de la República convirtió en ley el proyecto de extinción de dominio, que tiene como propósito el decomiso de los bienes adquiridos de forma ilícita. Aprobada la iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo, quien la promulgó en un acto público en el Palacio Nacional, al que asistieron los presidentes de ambas cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, así como diferentes legisladores representando las diferentes bancadas. En otro orden, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó numerosas iniciativas en varias sesiones. Diferentes comisiones se reunieron durante la semana y se realizó un seminario sobre derecho notarial impartido por el Colegio de Notarios. Además, entregó un reconocimiento a Álvaro Alvero Hijo por su destacada trayectoria profesional como comunicador y otro al pediatra Juan Tapia Mendoza, radicado en Nueva York, por sus servicios a la comunidad hispana, reconocido como el grafitero que se convirtió en doctor. Cámara de Diputados de la República Dominicana Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores, estamos conectando con nuestro analista, Junior Betances, que nos tiene algunas informaciones. Él siempre se la pasa leyendo, él siempre se la pasa escudriñando, él siempre se la pasa investigando. Y yo, Junior, vamos al aire, vamos al aire. Y él, espera, espera, me falta algo. Junior, ya estamos conectados contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Fin de semana. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Sí, estamos conectados con todos ustedes para llevarles las principales informaciones a nivel nacional e internacional. Aunque hay un tema central, Araceli, pero quiero comentarte de tres noticias importantes que han sucedido. Y es el hecho de que la baloncelista de origen norteamericano que estaba en Rusia, Britney Grenny, fue acusada por parte del gobierno ruso de posesión de marihuana. Entonces, esta muchacha ha sido condenada a nueve años de cárcel, señor. Bueno, inteligentemente, el gobierno ruso parece que ya llevaba un cigarrillo. Qué pena, una mujer tan joven. Y un orgullo, un orgullo. Y además de eso, una mujer emprendedora. Ay, yo no sé qué está pasando con la droga. Ha ganado medalla olímpica, pero tal parece que es una estrategia de parte de los rusos para hacer un canje de prisioneros. Porque aquí en Estados Unidos hay muchas figuras importantes rusas que están presas calladitamente. Entonces el gobierno dice que vamos a hacer un canje. Tú me das una, yo te doy otra. Esa es la estrategia del gobierno. O sea, juegan con las personas. Perfectamente. Por otro lado, Estados Unidos ha suspendido las maniobras militares, la práctica militar en Asia para no provocar a China. Yo veo esto muy prudente. No, eso es muy importante, mano. Porque eso sí temienzo sobra a todo el mundo. Para tranquilidad de nosotros. Y otra noticia importante es que este domingo asume la responsabilidad de gobernar Colombia. Nada más y nada menos que Petro, este hombre de izquierda, que gana las elecciones de manera, no de manera abierta, sino por varios puntos. O sea, que Colombia está dividida. Pero esperemos que Petro, que de izquierda, pueda mantener los niveles de democracia. Y yo felicito, Junior, a Tatiana. A Tatiana, una de nuestras colegas colombianas, que a veces está con nosotros. Porque ella dice que con Petro, Colombia tendrá la diferencia. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Eso es lo que esperamos. Junior, tenemos un tema y así rapidito. Bueno, en tres minutos, cuatro. Pues vamos a hablar sobre lo que está pasando en todo Estados Unidos y también en la República Dominicana. Bueno, vamos a decir Latinoamérica. Vamos a decir la región. Con el asunto de la viruela del mono. Hay muchas personas confundidas. Señores, antes de que Junior diga, yo le voy a decir a ustedes que la viruela del mono se le pega a todo el mundo. Es una realidad. La viruela del mono se le pega a todo el mundo. Todos somos vulnerables. Aunque los científicos han dicho, han señalado, a un sector de la población que son los homosexuales. Pero la viruela del mono, inclusive yo conozco personas que le ha dado la viruela del mono. Yo conozco personas que ya le ha dado. Y son homosexuales. Son homosexuales. Yo conozco personas que le ha dado la viruela del mono y no son homosexuales. Pero si tú me abrazas y tú tienes la viruela del mono, yo no soy homosexual, a mí se me va a pegar. Exactamente, por el contacto de la piel. Hay ciertos gérmenes que se quedan en la ropa, que están en la saliva, están en el contacto de la piel. Aunque los científicos han dicho. Es el principal, el contacto de la piel. Tú acabas de ver ese reportaje. El contacto de la piel es lo principal. Pero oye, lo más importante con relación a todo esto, aunque hay un brote, la viruela del mono data desde el año de 1945. Esto se origina precisamente en el sur de África. Por eso se le llama la viruela del mono, porque fue precisamente en los monos que se vio. Pero hay un elemento muy importante. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están alertas con relación a todo esto. Porque no podemos permitir que esto se convierta en una pandemia como el coronavirus. A diferencia del coronavirus, la pandemia del mono ya tiene una vacuna. Hace mucho tiempo que ya la vacuna de la pandemia del mono está ahí, diferente al coronavirus, que no teníamos una vacuna del coronavirus. Pero es importante de que las autoridades aquí en los Estados Unidos, las autoridades sanitarias a nivel de Latinoamérica ya están alertas con relación a esta pandemia. Y sigan orientando en los medios de comunicación, sobre todo el Departamento de Salud, que le agradecemos. Porque sigue orientando a través de América al día. Tenemos un spot, y ustedes lo han visto, sobre la vacuna del coronavirus, pero deberían de enviarnos una de también la viruela del mono para que se vayan a vacunar. Lo más importante, y nosotros como medios de comunicación tenemos que ser responsables y no alterar los niveles psicológicos de la gente. Hay que tener tranquilidad, porque aunque usted sea afectado por la viruela del mono, no hay posibilidades de que usted muera como el coronavirus. Y además, existe la vacuna, existe la vacuna, no tenemos que estar deprisa haciendo la vacuna, experimentaciones. Junior, pero la viruela del mono, si te agarra con una complicación, te mata. Es una realidad, es una realidad. Claro, y nada más no es la viruela del mono, hay una viruela que es la normal. Esa es la que le da, bueno, comúnmente a los humanos, que igual se manifiesta muy parecido a la viruela del mono, realmente. Es una realidad, pero la viruela del mono, a diferencia del coronavirus, el coronavirus te afectaba a los arveolos de los pulmones. Es el que hace la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono a la sangre. Cuando los arveolos se te alteran, lamentablemente tú tienes posibilidades de morir, pero la viruela del mono es un asunto de la piel que no es tan contundente. No te digo que aquel que tiene su sistema inmunológico. Pero te da fiebre, igual se te dispara la fiebre y te puede afectar todos los órganos. Es una realidad, pero los científicos han dicho, no lo decimos nosotros, los científicos han dicho, de que la viruela del mono es más vulnerable y no te propone, te lleva tanto a que tú pierdas la vida. Ni modo, hay que cuidarse. Aquellos que tienen su sistema inmunológico comprometido van a tener problemas. Pero lo más importante en todo esto, hay que llevar una dieta de alimentación buena, porque esos tipos de virus, cuando se entran al cuerpo, que encuentran un cuerpo inmunológico débil, lamentablemente te llevan a la tumba fría. Por eso yo le digo a la gente que hay que alimentarse bien. Junior, cualquier enfermedad te puede llevar a la tumba fría. Cualquier enfermedad es cuestión de cómo esté tu sistema inmunológico en ese momento, cómo te agarre. Por ejemplo, mira, a mí me ha dado dos veces el coronavirus, pero me ha agarrado, ya tú sabes, saludable, fuerte, aunque me dijeron que tengo que bajar una librita. Es una realidad. Así que la gente, por favor, suspenda un poco la fritura, el chimichurri, la comida chavilla. El chimichurri. Alimentarse bien con brócoli, coma pescado. Sí, porque si usted invierte en comprarse una ropa nueva, unos zapatos nuevos. Exacto. En irse de viaje. Entonces, invierte en lo más importante, que es su salud. Claro, su salud está por encima de todo, señores. Bueno, no se vaya a la tumba fría, porque por más que tú veas, nadie quiere morirse, todo el mundo quiere quedarse aquí con problemas. No venga acá, pero que tú tienes que respetar la naturaleza, ese ser que te trajo al mundo, tu mamá, tu papá, que cogieron pela contigo y que tú vengas aquí a exponerte en todas las pestes que anden por ahí. No, es que no se trata de ti, se trata también de los tuyos. Además de que tú los contagias, también si tú faltas, ellos sufren. Entonces, debemos de cuidarlos. Así que un consejo para todas las mujeres, que suspendan un poquito la lipo y aliméntense bien, que es lo más importante. Hagan sus ejercicios, manténgase atractiva para que los varones gasten, pero aliméntense bien. Esa me gustó para que los varones gasten, porque hay algunos que no quieren invertir en sus mujeres. Hay muchos que creen como que tienen una mujer. Ah, no, ya yo me gané la mejor mujer del mundo, pero no invierten. Señores, no es que se lo den todo, pero tampoco. Como dice la canción, cuarto en mano y la otra cosa en tierra. Así mismo es. Bueno, Junior, despídete de ese público bello y hermoso y presenta a las dominicanas que ya están en queue. No, no, agradecido a todos ustedes que se mantengan en sintonía y manténganse, porque tenemos muchas informaciones más directamente del patio de esta República Dominicana. Tras varios años fuera de servicio, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inauguró la remodelación del Hospital Docente Padre Villini, realizada con una inversión de 2.175 millones de pesos. Cabe recordar que este hospital es una construcción de la época colonial, siglos XVI y XIX, y la remodelación ha preservado su valor de patrimonio arquitectónico, señalaron autoridades. La intervención incluyó toda la parte estructural del edificio del hospital, instalaciones electromecánicas y la construcción de un nuevo edificio anexo a la planta principal. En otra información, presentan plan de ordenamiento a vendedores informales en 25 playas de República Dominicana. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, encabezaron el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Reordenamiento, Regeneración, Capacitación y Financiamiento para Asociaciones y Vendedores Informales de las Playas. En el plan se invertirán más de 3.000 millones de pesos en el remozamiento de unas 25 playas, llevando capacitación y financiamiento en beneficio de cientos de familias que residen en esas zonas turísticas. Por último, y ya pasando a otro ámbito, acercamiento de onda tropical provocará aguaceros en distintas localidades durante el fin de semana. Según el informe del tiempo emitido por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, la sensación de calor será elevada. En el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima oscilará entre los 32 y 34 grados Celsius. En cambio, la mínima se mantendrá entre los 23 y 25 grados Celsius. Según el informe del tiempo emitido por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, estas lluvias aumentarán su intensidad debido al acercamiento de una onda tropical que se sitúa en las aguas del Mal Caribe. Ante este pronóstico, la entidad recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada y sin protección a los rayos del sol, principalmente a los adultos mayores y niños debido a que son los más susceptibles. Estas fueron las principales informaciones en cuanto a República Dominicana. Vanessa Vásquez les informó. Estas fueron las principales informaciones desde la República Dominicana y nosotros volvemos a Nueva York. Presionan, señores, por reembolso a miles de pasajeros afectados por suspensión, cancelaciones de vuelo. Recuerden, señores, que el problema de los vuelos está afectando a todo Estados Unidos, está afectando a República Dominicana, está afectando a muchas partes del mundo, pero como en Estados Unidos, mejor dicho, como en Nueva York, ustedes han visto las protestas y siguen los problemas con los vuelos. Tenemos esta historia y con esto continuamos. La fiscal general, Leticia James, en un comunicado exige a la administración federal tomar medidas a favor de miles de viajeros que han sido víctimas por fallas en los servicios aéreos. La realidad es que desde que inició la pandemia con los vuelos aéreos ha sido constantes las quejas por falta, retrasos y cancelaciones de vuelos, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se pensaba que todo volvería a la normalidad luego de reducir las restricciones por coronavirus, sin embargo, siguen las fallas en las diferentes líneas aéreas. Se han producido protestas por supuestos abusos o excesos de algunas líneas y denuncias no paran. Algunos latinos, entre ellos dominicanos, han explicado a través de diversos medios que han permanecido hasta 24 horas en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, junto con cientos de viajeros para poder volar. Las denuncias cada día se multiplican por miles en todos los aeropuertos del país, en donde algunos registros coinciden en que los retrasos de vuelos y cancelaciones de vuelos, específicamente en los aeropuertos de Newark, La Guardia y John F. Kennedy de Nueva York. La realidad es que vamos a recordar que en la Gran Manzana han llovido las denuncias y junto con esto, las protestas lideradas por familias afectadas ante la falta de respuesta a indemnizaciones y reembolsos. Vanessa Vásquez, América al Día. Recuerden que muchos oficiales electos han conseguido que ya se le haga ciertos reembolsos a muchas personas afectadas, entre ellos muchísimos dominicanos que han sido afectados con líneas aéreas que viajan a la República Dominicana. Ojo, señores, porque su dinerito se le puede devolver en cualquier momento. Sin embargo, no bajen la guardia, sigan defendiendo su derecho y no se deje maltratar por nadie. Usted compra un vuelo, es su dinero. Si se retrasa o si no se viaja, debe de haber una compensación. Asimismo, es no un maltrato. Vamos a dar continuidad a más informaciones, pero después de la pausa. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y otros. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Entregamos de 18 a 21 días, sumamente cómodo. Informes a los teléfonos 718-701-4347-860-326-0736 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. El COVID-19 todavía está aquí. Podemos tomar medidas para protegernos durante nuestras actividades diarias. Usar una mascarilla en lugares cerrados o si te sientes enfermo. Vacunarse y recibir una dosis de refuerzo. Hacerse la prueba si tienes síntomas o has estado expuesto. Obtener una evaluación médica para recibir tratamientos si tienes COVID-19. Podemos hacerlo en Nueva York. Para más información visita nyc.gov-health-coronavirus. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibao Meat, me siento tranquila. Porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibao Meat. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Meat Product, tradición de calidad. Hola, soy Dr. Ashwin Vasan, el City Health Commissioner. Y soy Dr. Torian Easton, First Deputy Commissioner y Chief Equity Officer at the Health Department. We're both doctors and fathers of young children. And when it comes to our children's health, let's keep them safe from COVID-19 so they can keep being kids. Vaccination is the best defense against COVID-19 and saves lives. And now vaccines are available for children under 5 years of age. Talk to your pediatrician about the best vaccine for your child. For more information about vaccines, visit nyc.gov slash COVID-vaccine or call 212-COVID-19. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y otros. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Entregamos de 18 a 21 días, sumamente cómodo. Informes a los teléfonos 718-701-4347-860-326-0736 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, atención a los tomadores de cervezas. Hay algunos inconvenientes con una de las sustancias que utilizan para la fabricación de la cerveza, que se puede escasear, puede generar aumento en el precio por reducción en la producción y así sucesivamente tenemos una historia. Atención, porque en Estados Unidos, señores, la cerveza es una de las bebidas que contienen un cierto grado de alcohol más codiciada. Tenemos la historia. La cerveza, una de las bebidas más populares en todo Estados Unidos, podría no solo aumentar de precio, sin escasear debido a la reducción en el suministro de dióxido de carbono. La realidad es que desde ya, algunos productores de cerveza están reduciendo su producción ante el alto costo del dióxido de carbono, el ingrediente clave que contribuye al cuerpo, la espuma, la estabilidad y la vida útil de la cerveza. Cabe decir que todo esto se debe a un problema de contaminación en uno de los centros de gas más grandes de los Estados Unidos. Se trata de Jackson Dome, Mississippi, que se contaminó a principios de julio y según autoridades, gran parte del dióxido de carbono natural de Estados Unidos, que se usa en la elaboración de cerveza, proviene de un volcán extinto precisamente en Jackson, Mississippi. Es una contaminación del dióxido que provino de demasiado azufre, altos niveles que probablemente sean de gran peligro para la salud. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, también hay que decir que existen en los Estados Unidos grandes cervecerías que pueden solucionar su problema, que cuentan con la tecnología suficiente para extraer el gas durante un proceso, bueno, un proceso de fermentación. Ellos lo pueden extraer, pero ustedes saben, la mayoría de las cervecerías de compañías más pequeñas, esto puede ser un dolor de cabeza. No producen suficiente para obtener dicho gas que se necesita, señores, para la fermentación. Y esto sí que puede traer algunas consecuencias que pueden ir directa a su bolsillo. Porque puede aumentar de precios. Desde ya ha habido algunos pequeños aumentos por la situación, la inflación, todos estos conflictos que han generado algunas alzas. También la cerveza, señores, ha sido afectada y ahora este problema. Bueno, realmente vamos a decir aquí que aunque la cerveza sí de alguna manera usted lo pone contento y quiere compartir, recuerde que peor sería si fuera un comestible como el arroz, como los granos, como esos artículos que se necesitan para comer. Así es que ya ustedes saben, señores, nos vemos aquí en América al día, el lunes. Y recuerden que el domingo tenemos temas al punto con una producción de nuestra colega Vanessa Vázquez. Nos vemos y yo siempre agradecida de todo ese público maravilloso. Bye, bye. ¡Gracias!